¡Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny! ¡Hola! Y yo soy Mary y hoy os traigo la segunda parte de la novela gráfica de Dune que se trata de la adaptación del segundo libro de la primera novela de Dune de 1967 de Frank Herbert es decir, no del segundo libro de la saga de Dune, sino del segundo libro del primer libro que tiene el título de Muad'Dib y que hay un tercer libro que es El Profeta Los responsables de su guión son el dúo dinámico favorito del mundo que son Brian Herbert y Kevin J. Anderson que son quienes escriben todo el universo expandido de Dune y lo explotan así hasta el infinito y más allá y de la parte gráfica se encargan los españoles Raúl Allén y Patricia Martín Este cómic ha sido publicado en la primavera de 2022 y en España está siendo publicado por norma editorial con un precio de 24,95 euros como el primero y un total de 176 páginas igual que el primero Se prevé la publicación del tercer libro de El Profeta para la primavera de 2024 que sinceramente, o sea, me imagino que es porque todos están metidos en 50.000 proyectos más porque realmente este cómic no se tarda dos años en hacerse La edición es también como con el primero con sobrecubierta con este tacto aterciopelado tan molón y como podéis ver, pues domina el color azul con un gusano en la portada Yo creo que el azul es precisamente porque es el color que se asocia a los Fremen por sus ojos de Ibad de azul sobre azul precisamente por su dependencia de la especie, de la melange y que destaca con el primer libro que estaba dominado por los amarillos y los naranjas de el color del planeta de Arrakis, de Dune Así que ya no sé realmente qué color tienen pensado para el tercer volumen porque no pueden utilizar colores que sean muy similares Yo, si tuviese que elegir, apostaría por el verde que al final es el color de los atraders Pero bueno, ya lo veremos dentro de dos años Como siempre, al final del vídeo os voy a enseñar algunas páginas del cómic para que veáis cómo es Pero, antes que nada, tengo que hablar del guión del dúo dinámico de Brian Herbert y Kevin J. Anderson que como con el primero, la verdad es que son muy respetuosos con el libro original y de hecho extraen los diálogos más icónicos que recordamos durante más tiempo de forma completamente literal es decir, que escogen escenas concretas que de hecho, como dije ya en el primero saben escoger muy bien las escenas más importantes del libro para trasladarlas al cómic El problema es que en esta parte pese que en el libro es un poco más corta que la primera la realidad es que suceden muchísimas más cosas pero mantienen el paginado del primer tomo por lo que falta mucha información y esto hace que la narrativa realmente no termine de funcionar bien porque faltan cosas se necesita entender cosas que pasan y que son realmente importantes para el tercer libro así que no sé cómo se va a solucionar esto porque en el tercer libro suceden aún más cosas así que si mantienen estas 176 páginas no sé qué va a salir de allí Es un cómic que precisamente por esto como la narrativa no termina de funcionar porque falta información o sea, es evidente que los cómics son un medio distinto pero se tiene que entender también es un cómic que quien no haya leído el libro ya no digo que haya visto la película si no has leído el libro es difícil de entender todo lo que estás viendo y te falta muchísima información eso sí, quien ha leído el libro aunque sea hace muchísimo tiempo realmente lo va a disfrutar porque nuestros recuerdos van a rellenar todo esto que falta como en el anterior utiliza un recurso narrativo muy ingenioso que son las cajetillas de voz en o las habituales de narrador precisamente para trasladar los diálogos internos y pensamientos subjetivos de los diferentes personajes y cada una de estas cajetillas tiene un color diferente precisamente para que no nos confundamos sobre el personaje al que pertenecen asimismo aparecen dibujados un montón de easter eggs de objetos que aparecen en las viñetas que no se explican que son pero que si hemos leído el libro sí que vamos a saberlo empezando por los suspensores que sostienen al varón Harkonnen que ya aparecían en el primer cómic pero aparecen otras cosas como por ejemplo el balicet de Garni Halle algo que ni siquiera aparece en la película quizás aparecerá en la segunda parte pero lo dudo pero también es cierto que hay alguna carencia como el hecho de que Paul y Jessica no lleven ningún tipo de máscara mientras están en el desierto por lo que están perdiendo muchísima agua por toda la cara y esto no cambia hasta que no se encuentran con los Fremen en cuanto a la narrativa gráfica tiene momentos de todos o sea momentos en los que funciona muy bien momentos en los que no me gusta nada como está diseñado habrá a quien sí le guste ojo no digo que no le guste a nadie pero para mí tiene bastantes carencias en general no es destacable y hay momentos en que funciona muy bien por ejemplo cuando Paul recita la litanía contra el miedo pero cuando aparecen las luchas en general no funciona demasiado bien en cualquier caso el número de viñetas y tal y como está narrado recuerda más al cómic europeo que no al americano pero no por el tipo de dibujo ya que faltan muchísimos detalles de los fondos en cuanto al dibujo pues como ya dije en el primer tomo la verdad es que el diseño de personajes está muy bien en general están bien diseñados excepto por los hebrinos del varón Jarkonnen para mí y destacando especialmente el diseño de Jessica que me sigue pareciendo precioso y todos ellos en general siguen las descripciones de el libro y destaca el hecho de que no se hayan dejado influenciar por la película de Villeneuve y hayan cambiado algunos personajes pero quien me falla más es sin duda Faith Rauta que parece un kinky de estos que le haces así y se caen o sea simplemente por el hecho de que sea poderoso sinceramente no me consigue transmitir lo que me tendría que transmitir este personaje pero en general es cierto que destacan más en lo positivo que en lo negativo me sigue funcionando también muy bien la representación de los escudos tanto en su dibujo como en su color pero como ya he dicho antes el problema grande es en las batallas que para mí carecen en general de dinamismo precisamente por esta narrativa gráfica un poco fallida pero también a la hora de dibujar ya que no sigues exactamente los movimientos que están haciendo y esto es algo que sucede especialmente en la lucha de Paul contra Jammie aunque curiosamente la batalla en la que muere Duncan está bastante bien hecha así que no entiendo por qué hay estos altibajos y bueno es algo que me da penita pero lo cierto es que en general vale la pena y otra de las carencias que ya destaqué en el vídeo del primer cómic es que aunque los fondos no son demasiado detallados y se centran en los personajes en general pues lo pasas porque funcionan bien pero en muchas otras ocasiones estos fondos pobres se convierten directamente en fondos de colores por lo que queda todo un poco vacío y pobre y algo que en el primer libro lo podías justificar por la austeridad de los atreides aquí cuesta más sobre todo cuando aparece el barón Harkonnen tendría que haber un montón de cosas recargadas que no aparecen y que sinceramente creo que no es justificable porque en los libros se dice una y otra vez que al barón Harkonnen le gusta mucho el barroco y que todo está siempre muy 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 cargado y es algo que no consiguen transmitir en cuanto al color ya no es que haya un predominio de una paleta de color sino que las páginas en general son directamente aguadas de un único color por lo que no es que estén dominadas por ese color sino que directamente los objetos y las personas que aparecen en las viñetas no tienen el color que tendrían que tener sino que tienen diferentes tonos de un único color y esto es un recurso que me parece que se está abusando mucho es algo que no sucedía en el primer cómic si había paletas dominantes que estaban muy bien utilizadas como aquí pero estas paletas no absorbían el color de toda la página por eso me da la sensación de que en general es un cómic que está menos cuidado pero sí que los colores dominantes están bien escogidos porque por ejemplo el naranja se utiliza cuando están en el desierto el azul cuando están en las cuevas de los Fremen y sus refugios destacando en estas viñetas precisamente únicamente el pelo naranja de Jessica todo lo otro es azul y esto hace que dé el toque discordante y que precisamente este personaje sobresalga muchísimo y finalmente el color rojo para cuando aparece el barón Harkonnen y su familia como podéis ver claramente sigue la estela del primer cómic y sinceramente las cosas que busca innovar creo que es cuando fracasan estas paletas completas el dibujo de la acción estas carecias no las veía tanto en el primer libro pero bueno sigue siendo un cómic que si te gusta Dune y te gustan los cómics valen la pena tenerlo pero si no os corre prisa yo me esperaría a que saquen el integral con los tres cómics porque seguro que va a pasar así que dejo a vuestra elección cuando y donde comprarlo en cuanto a la reseña traslada como os he dicho el segundo libro del libro original de Dune de 1967 que es Muaddi que narra la transformación del protagonista de Paul Atreides como heredero de la casa Atreides a Paul Muaddi miembro de los Fremen puesto que ahora mismo os voy a decir en que punto termina exactamente pues esto no se puede considerar un spoiler aunque tampoco tendríais que estar viendo a partir de aquí si no os habéis leído el libro o el cómic pero yo os aviso por si acaso el cómic empieza y termina exactamente en el mismo punto que este segundo libro del libro empieza con Jessica y Paul cuando están refugiados en el desierto después de la caída de su casa y termina cuando Paul y Jessica son aceptados completamente por los Fremen precisamente en el momento en el que Jessica se somete a la agonía de la especie para convertirse en reverenda madre que precisamente es una de las escenas que también funciona muy bien o sea cómo se somete a esta agonía cómo se despierta su feto alia en esta agonía de la especie y está creo muy bien trasladado el cómic empieza precisamente en este punto que os he dicho con Paul reflexionando sobre el hecho de que en realidad es un Harkonnen porque el varón Harkonnen es el padre de Jessica y con Jessica pensando en todas las cosas que ha perdido empezando por su duque pero diciendo que tiene que sobreponerse porque tiene que salvar a sus hijos tanto a Paul como al feto que lleva en su útero en la siguiente escena vemos a Tufir Hawat con algunos soldados atreides escondidos en medio del desierto que sigue dejándose llevar por sus prejuicios contra las Bernes y está convencido de que la traidora es Jessica que de hecho ya lo pensé cuando estaba leyendo el libro sobre todo cuando ya sabes más cosas sobre los mentad que esto es totalmente contrario a lo que tendría que hacer un mentad que se tendría que deshacer de todos los prejuicios y dejar su mente en blanco precisamente para poder analizar quién es el traidor y estoy segura que si lo hiciese lo podría descubrir fácilmente pero en cualquier caso tampoco es tonto y sabe que no solamente está involucrado el varón Harkonnen sino también el emperador porque si no no estarían allí los Sardukas en su escondite un fremen le informa de que Gurney Halleck está vivo que ha conseguido refugiarse con los contrabandistas y le avisa de que el desierto está lleno de patrullas de los Harkonnen por lo que no tardarán a ser descubiertos y le da una serie de consejos pese a ello pues no los termina de seguir porque en realidad no tardan a encontrarlo estas patrullas de Harkonnen y Sardukar y los terminan capturando a los que no matan quedándose Tufir en manos del varón Harkonnen que ve su sueño de tener al mentad de los atreides para él por lo que para asegurarse su servicio lo envenenará diciéndole que cada día con su comida se le suministrará el antídoto si le sirve a él a su vez Paul y Jessica también son descubiertos por un ornitóptero pero que resulta ser Duncan que los lleva hasta donde está el doctor Kynes que bueno los ayuda a esconderse a pesar de que no está demasiado convencido de que sea lo mejor para él inmediatamente cuando Paul escucha que su nombre completo es Liet Kynes se da cuenta de que en realidad se trata del líder de los Fremen y cuando están hablando precisamente de todo esto que lo descubre y están hablando de la situación política del papel de los Fremen y Paul pues prácticamente le exige que se ponga de su lado precisamente para poder echar a los Jarconen y recuperar el sitio de su familia la verdad es que esta protección no dura demasiado porque enseguida son descubiertos por los Sardukar para que puedan huir Duncan se sacrifica y en este punto como en el libro pues destaca precisamente la superioridad técnica de Duncan respecto a los Sardukar a pesar de que los Sardukar son un ejército de élite como ya se expliqué en su vídeo y es que Duncan no solamente consigue frenarlos sino que antes de morir consigue matar a unos cuantos Sardukar la muerte de Duncan realmente es uno de los momentos pues más emotivos tanto en el libro como también en la película sobre todo por cómo esta muerte repercute en Paul que arrastrará durante todo el libro Cainz los ayuda a escapar de allí precisamente proporcionándoles un ornitóptero mientras él huye por otro lado confiando en que como es el planetólogo imperial en el peor de los casos cuando lo capturan los Harkonnen no lo ejecutarán pero se equivoca y mucho como ya sabemos aunque muere de una forma diferente a como muere en la película también nada más salir Jessica y Paul son perseguidos por varios ornitópteros momento en el que Paul decide seguir el consejo de Cainz de que se meta dentro de la tormenta de arena a pesar de lo peligroso que es ya que así no solamente conseguirán deshacerse de sus perseguidores sino que además los darán por muertos porque nunca se ha hecho antes para conseguirlo Paul recita la litanía contra el miedo que es esta doble página que os digo que realmente pues sí que está muy bien hecha y efectivamente en la siguiente escena vemos al varón Harkonnen que está siendo informado de la muerte de ellos porque se han metido dentro de la tormenta así como de la intervención de Cainz en su huida momento en el que ordena el asesinato de Cainz pero que parezca que ha sido un accidente como se hace todo en el planeta Arrakis que es precisamente abandonando a alguien en medio del desierto porque tarde o temprano se lo va a comer un gusano a continuación vemos como va alimentando la paranoia de Hawat con respecto a Jessica que irá aumentando considerablemente cosa que utiliza precisamente junto con el veneno para que acabe trabajando con él a pesar de que a quien odia más que nadie es precisamente al varón Harkonnen esto es algo que a mí nunca me ha terminado de gustar porque nunca he podido entender cómo Tufir Hawat acaba trabajando por el varón Harkonnen creo que preferiría suicidarse o es decir morir del veneno antes que ayudar al varón pero claro es cierto que va muy bien que haga esto para lo que sucede después en esta escena también vemos a los dos sobrinos del varón Harkonnen a Raban a quien le entrega en la administración de Arrakis para que sea sumamente cruel y explote a la población precisamente para que cuando luego su hermano Faith Rauta coja el control de Arrakis sea visto como un salvador a pesar de que sigue siendo un Harkonnen y utilizará métodos de los Harkonnen y por otro lado a Faith Rauta que es su heredero y por el que siente una atracción enfermiza que no deja de verbalizar porque recordemos que el varón Harkonnen es en realidad un pederasta que se dedica a abusar de niños cosa que no se ve en este cómic y se tendría que ver porque en este libro ya aparece como tampoco se ve el desprecio que siente Faith Rauta hacia su tío hacia el varón Harkonnen precisamente por todo lo que ha hecho y por lo que hace con los niños no es que Faith Rauta sea una buena persona pero es algo que odia de él y creo que es una lástima que esto no se vea trasladado es decir la atracción hacia los niños del varón Harkonnen y el odio de Faith Rauta hacia su tío porque es una trama importante en este libro pero bueno sí que se traslada el carácter de Faith Rauta creo que de forma bastante exitosa así como el de Rabanne pero su representación para mí es la peor de todo de ambos porque por un lado Faith pues parece un punky drogadicto no lo sé es que es una cosa muy extraña porque lleva una cresta terrible y tiene una actitud así un poco que lo hace poco creíble como señor malvado y por otro lado pues no entiendo por qué Rabanne lleva el peinado de Gastón en La Bella y la Bestia así que me cuesta mucho tomármelos en serio pero bueno después de esto la siguiente escena es otra vez de Jessica y Paul sobreviviendo a sus desventuras en el desierto aunque destaca como os he dicho que no llevan ya no la máscara que les tendría que cubrir la cabeza sino que ni siquiera llevan pues el aparatito el tubo que va de la nariz a el sistema de reciclaje de agua del cuerpo y es algo que no lo utilizan hasta que no se encuentran con los Fremen así que esto me parece un pequeño error pero bueno os voy a explicar esto aquí porque es un poco antes del tercio os voy a enseñar algunas páginas antes de cerrar aquí vemos a Paul reflexionando sobre la vida y ser un Harkonnen aquí es cuando Tufir Hawat junto con los Atreides son descubiertos la huida con el Ornitóptero y la Letanía contra el Miedo y el Barón Harkonnen y la Bestia Rabat como podéis ver en las diferentes páginas que os he enseñado se ven estas diferentes paletas de colores y como todo está absorbido precisamente por este color y bueno aquí lo dejo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que ya os aviso que lo siguiente dentro del ámbito de los cómics va a ser Logan Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez y el segundo tomo de Hellblazer guionizado por Garth Ennis y en el ámbito de los libros lo siguiente va a ser El extranjero de Albert Camus Ready Player Two de Ernest Cline y El rey que fue y será de TH White nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!